El feminismo tiene que ser y tiene que articular discursos de mayoría porque nos afecta a todos y a todas. El feminismo es una causa de derechos humanos, no es una ideología. Como la transición ecológica es una necesidad producto de una evidencia científica y por tanto no puede ser una ideología. Hay que reprochar a los negacionistas, efectivamente, que nieguen la evidencia climática para mantener un status quo absolutamente desfasado. Pero creo que la gran virtud del feminismo es que es una causa que nos interpela a todos y a todas porque es una causa vinculada con derechos humanos y, por tanto, señalar a aquellos que, en efecto, lo que hacen es cuestionar esa causa de derechos humanos. Por eso yo siempre he defendido que los discursos feministas tienen que ser discursos amplios porque nos afectan a todas y a todos. Es lo que yo he practicado siempre. Y fíjese en lo que quiero decir. No tanto en el fondo de las políticas como sí en algunas de las formas. Y ahora esto es unodo de la finalidad. Y ahora esto es lo que quiero decir.